soy j.cx33 conocido como coca y en esta ocasión vamos a continuar nada más y nada menos que con metal slug 2 así que metal slug 2 es la continuación del metal slug 1 el que ya jugamos anterior si no lo viste en la descripción del vídeo te dejo el link recuerda darle like y suscribirte con un crédito metal slug 2 veremos hasta donde llegamos vamos a continuar y este fue el que ya vine yo a jugar voy a ocupar este que tiene el lente se llama tarma hasta marco eri es una chica tarma fio así que yo voy a usar en esta ocasión a tarma y este vídeo he llevado a todos ustedes gracias al fino patrocinio de pizzas el buitre la de mi vecino bien vamos a comenzar una moneda como siempre el reto y grabando un minuto y aquí vamos empezamos en el desierto de de que de arabias rabia o blada como se diga saludos especiales a usted que ve estos gameplay y que le gusta mucho como siempre el gato sospechoso un traficante de hierba y hojas y cabales escrituras y si quieres saber sobre como realizo mis gameplay y todo eso bueno déjame decirte que necesito estar solo porque si no me están interrumpiendo mientras yo estoy grabando estos gameplays liberamos prisioneros acá como podrán ver y que más podría decir una metralleta 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 y aquí andamos matando a los malditos yihadistas tal vez no me matan quieres ver como huele un bebé no vaya a hacer eso con su hijo hoy el 24 el 31 no lo vayas a hacer si sos de esos padres modernos ahí va Goku hasta Goku sale aquí con todo ahí está Goku versión prisionero de Metal Slug saludos a Nectar el titán que me dijo mandame saludos saludos a Vivian saludos al chino Tolosa saludos al chino Miranda saludos a quien a quien más ay a toda la linda gente que va a la fiesta de Zacatecoluca saludos a mi gente a mi linda gente de Zacatecoluca y a todo el montón de conocidos que tengo ahí están los soldados del Nuevlado como siempre estormando en la vida como que si fueran los de uuuuuh muere cañón muere seguimos y vamos a ver hasta donde llegamos vamos a tratar de seguir lo más rápido posible bombas son muy necesarias las bombas para destruir a nuestro enemigo aquí te voy a enseñar un truco si vos sos un inexperto en Metal Slug 2 yo lo he jugué a este por uuuuuh desde que tenía como te dije por ahí de 10 11 años y aquí hay un truco para derribar rápido a lo que es como se llama este avión que está por acá y lo que tienes que hacer simple tirar bombas nada más bombas y vas a ver como cae solo que el único problema es cuando se vienen estos malditos árabes que están por aquí y ahí están los soldados del Nuevlado y de ahí ves sencillo fácil y le ganamos a los árabes jodanse árabes jodanse por joder el mundo ustedes saben que estamos bromeando así que aquí está misión 1 cumplida quiero ver que más me dijeron a mandarme salude a Nectar el titán otra vez salude salude a mi gente de Zacate Goluca que está de fiesta date una vuelta por Zacate y tener cuidado eso siempre otro truco aquí si te acercas demasiado el camello se te puede ir entonces vos haces apretar y ves lo matamos matamos y aquí todavía incluso aquí hay bueno que aquí es más egipcio que árabe aquí hay unos prisioneros los vamos a sacar así como siempre una ficha vamos a ver si hay otro más son tres si ahí está el otro y luego nos vamos sencillo que vas así aquí no hay 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 aquí hay vampiros trabajadores de fobial saludos a ustedes que trabajen el fobial para que tengamos unas calles bonitas donde podamos manejar ahí donde pasan los microbuceros donde don Ernesto López se lleva todos los como le podría decir los conos y a toda esa linda gente que trabaja arduamente porque nosotros tengamos unas carreteras calles donde podamos avanzar no como los huevones de los diputados que solo salen cuando quieren voto ya dije que me van a meter preso porque mucho bayunqueo con ellos bueno y que se van a meter con mi libertad de expresión pues en que momento estoy violentando las parientes de la chabelita conoce a la chabelita si no las conoce lo lamento mucho viejo tenes que ir a leer un poco de historia chabelita una gran mujer sabía usted que chabelita perdió contra una alemana un premio de no me recuerdo si de sobre medicina o algo así y por mucho meme que le hagamos chabelita chabelita sabe debería ser presidente no como el nuégado ahhh nadie quiera el nuégado ni como santa claus vamos a ver vamos a ver seguimos acá como pudieron ver hay varios trucos acá yo te los muestro pero esas bombas me gustan porque mira uuuu arde y aquí no arden sino que arden la le vamos a poner el ejército de chabelita vamos ya hemos derrotado al ejército del nuégado y estamos derrotando al ejército de chabelita vamos a ver vamos a ver acá seguimos matando liberamos prisioneros nos vamos nos vamos hay otra metal slug que es la x la x es como estas dos solo que tiene unos retos un poco más difíciles tienes que tener cuidado con estos murciélagos porque se te caen en el ojo acá de en este ojo que está acá de como que no me acuerdo como se llama ese ojo históricamente pero tienes que tener cuidado siempre con que las momias no te escupan o algo así y aquí vamos y aquí vamos y avanzamos la x tiene un poco más de dificultades es más recomendable acá usar armas como el shakang y la fire porque la metralleta bueno es un poco más difícil matar a esto a las momias no al ejército de acá de chabelita cuidado con la piedra ahí siempre arriba el murciélago tienes que tener buenos reflejos si no llegas tira bomba y te vas seguís para aquí y bueno en la x estos normalmente tiran otro tipo de cosas aquí hay un truco no no hay solo en la x hay un truco bueno aquí creo que voy a perder una vida pero valdrá la pena perder esta vida si porque te quiero mostrar un truco mira te tiras por este lado y aquí hay otras cosas ahora aquí están los peligrosos a veces sale un genio esperamos que salga salí genio y son monedas te dan puntaje aquí hay que tener mucho cuidado porque un paso es falso y bueno no perdí una vida pero acá llegamos y aquí vamos subiendo vamos subiendo tenemos que seguir rápido ya no podemos perder mucho tiempo llevamos ya 7 minutos y mira ya vamos por la misión 2 tienes que ser súper rápido aquí y siempre arriba tener cuidado hay momias como esas que te avientan unas bombas rastreras también tienes que tener cuidado porque esas bombas rastreras si te pegan te van a convertir en el vas a ser del ejército de chabelita y como podrás ver no me he convertido en el ejército de chabelita bien vamos a ver aquí vamos a ver sale el murciélago y va el murciélago de oro murciélago mejor aquí hay oro y no hay salvador bueno hay oro pero dinos a la minería verde no vaya a ser que Nueva Dean salga de vergüenza jajaja y no quiera huevear y con todos los impuestos que hemos pagado jodese con los impuestos jodete chino jodete nuevado un gato muy sospechoso aquí hay un truco mira te haces esto te venís para acá sale la máquina pum caes el ataque te quedas no hay ningún problema no hay vacío no hay pedo te estás ahí al suave solo estás disparando apretas el de disparador o el de disparar y ahí va y sigue la máquina destruyendo como podrás ver tengo toda una cantidad de prisioneros ahí y aquí no es como la equis en la equis no puedes hacer este truco sino que tenés que ir escalando porque si no te va a ir mal y te va a comer claro este es para emulador de neorales vos sabes verdad ya no pasa nada jodete máquina bien que más así sacate con luca de fiestas ahí y saludos a mi linda gente y de ahí micro bucero no sé no me acuerdo que me dijo que viví en sacate pero bueno de sacarte y tengo a luís barahona como se llama este otro este otro gamer a se fue se fue nogadín vamos a ver vamos a ver vamos a ver jodete con tu escudo jodete jodete bien los escudos de de que de que sería esto de la humo de la humo de la humo señores quítate o ahí vieneme ahí vieneme no son nada los aquí mira me tenés que ser veloz papá porque si no sos veloz aquí te van a trincherar y vas a perder tienes que agarrar bombas y todas las que sean posibles y aquí te voy a explicar que hay otro truco también no hay nada no lo vi venir ese es el problema si te mueves lento aquí tenés que ser rápido porque si sos lento te puede causar una vida y yo no pierdo vidas aquí normalmente yo no sé por qué perdí mi vida ahí están los cuches aquellos que te pusieron impuestos grita aquí hay que tener un poco de cuidado porque por acá salen una especie de rápido 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 alarma estos que están acá tienes que tener cuidado se fue aquí vamos a ver por acá por acá por acá tenés que tener cuidado por este tipo de misil que te lanza nooo estuvo cerca no se me acabó la metralleta bueno aquí vamos aquí vamos aquí vamos en las vías ferroviarias de donde donde no sé no sé pero ahí al fondo puedes ver allá saludos a usted que es de Sibar y aquí hemos llegado a la cabina principal del TREIN en inglés se dice TREIN en español se dice el tren o eje volado que va allí ve saltas? y allá está ve ya se hizo noche en Sibar ve ah no allá le vamos a poner Zacate está de fiesta mi linda gente de Zacate Colucan felicidades por favor córtese bien tenga cuidado no hagas el mal ajeno aquí tenemos que gastarnos la metralleta porque no nos sirve en esta parte dos bombas truco mueran soldados del nuégado siempre apareciendo por ahí dos por uno no puede de nada acá el prisionero ya te dije thank you o sea que en español significa ah que si uy ya me iba a pegar que significa ah otra no puede ser doce minutos uy el avión el avión el avión el avión el avión vuela vuela no te hace falta equipaje bueno una moneda no sé por qué hoy me he ido tan mal en Metal Slug quizás no ha sido mía no ha sido mi tarde buenas tardes porque aquí está tarde y oyes estamos a las puertas se oye fiestón por todos lados y oyes 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 cuánto estamos hoy cuánto estamos hoy ah hoy es 2 de diciembre odio el número 2 no me pregunten por qué pero siempre lo odié por qué porque tiene forma de pato a mí no me gustan los patos porque yo no soy pato y no me gustaría ser pato porque al pato se le come el 24-31 que normalmente se come chompipe y aquí hay que tener cuidado con esta máquina uy la metralleta truco abajo siempre abajo aquí le pegás en donde más le duele no quisiera ser esa máquina uy aquí otro truco nos vamos para acá arriba donde estamos acá y le tiras los misiles y tienes que calcular ahí va para arriba ya otra vez el tiempo tienes que mantenerte para siempre vamos a ver acá siempre hay que tener cuidado ahí ya está como podemos ver ya está sacando humo lo que es esto el gas de mucha ayuda esto es lo que odio bueno vale la pena que te peguen un toque destruyete destruyete y ganamos visión cumplida y solamente me queda una vida llegamos 14 minutos de video saludos a Nectaray Titan saludos al Chino Tolosa saludos a un sombrerito ya pasó el carnaval de San Miguel hoy vamos a las entradas de la fiesta de que el Hanukkah navidad pero yo prefiero fin de año para ya tú sabes monena bueno vamos a ver si logramos pasar esta misión yo también tengo customization por culpa muere muere nuegados puede ser brand vendedor gritan los nuegados Tienes que tener un gran cuidado Mueren los Nuegadín Junior Ahí está un Rocket Launcher Pero yo solo me llevaré la munición Ahí hay un Monkey Saludos a ustedes que le dicen el Monkey Cae mal que tengan escudo A la guerra no vas con escudo A la guerra vas directo a lo que vas No, no quiero comida Y no quiero engordar Aquí se vamos a engordar Les dije, les dije Es inevitable Hay una parte donde engordas Aunque no te guste Y tienes que tener cuidado Porque aquí viene No quiero ver Aunque tienes que usar todos los recursos Y tienes que ver arriba siempre Cómo van las armas Cómo van las balas Cómo va todo, todo, todo Mira porque si no pasan esas cosas No Muere Muere La carta de amor Y allá va un plane O sea, un avión Hasta que doy clase Tinclae gratis Aquí vamos, vamos Tenemos que avanzar ¿Por qué? ¿Por qué? Uy, me van a pegar Me van a... Uuuu Así se esquivan los cañones Ve Aprendan Ve Aprendan Noobster Cállate Noobster Saludos a mis amigos De Radio Vista Ahí al ¿Cómo se llama este? Nino Nino Un metal slug doble Muere No tengo tiempo Para perderlo Con tanquetas 25 bombas de cañón Como viste Las tiras Las tiras Las tiras Las tiras Larga Vamos a ver Uy, 16 minutos Y ya vamos Casi Casi por el final Vamos a ver Hasta donde llegamos Con una ficha Tu ves Unos errores Pero Nada grave Nada grave Nada grave Nada grave Nada grave Nada grave Estamos a las puertas De un nuevo año Solamente nos queda El mes de diciembre 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 lindo Te vas Arbolito de navidad Que siempre florece Los 24 No le vaya a traer juguete A quien A quien Que no le traigo juguete Ay Que no le vaya a traer juguetes A tu ex Que es un ingrato Saludos a usted Que le va a dejar Varias ex O varios ex O lo dejaron En la Frenza ¿Por qué? Por andar de romántico Yo aprendí a no ser romántico Así que conmigo Se jodieron Se jodieron bien Jodanse Vamos a ver Cañón Cañón Toma tu kiss Toma cañón Aquí hay un truco Mira Uy El truco Ya llegó El mago Uy Odio esto No ¿Por qué no te mueres? Muño Ganamos Misión cumplida Allá está mi bota Estamos esperando el regalo Vamos a ver Quiero una play Una play 4 Quiero Vamos a ver Si conseguimos la play 4 Para año nuevo Recuerda darle like A mis videos Si te gustan Y suscribirte Bueno Aquí es donde La cosa se pone seria Porque ya comienzan a salir El ejército Del nuegadín loco Allá hay una gema Ya la viste Ya la viste No 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 miren para arriba Miren para abajo Desde arriba Mirame viejo Uy 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 Y si no Le gustó Jodense Soy J.CX33 Bueno Llegamos hasta aquí Eh Saludos a mi linda gente De Zacate el look Al Titán Y Uy Primer lugar Siempre quedamos en primer lugar J Vamos a ver Donde está La C La C La C La C La C Rápido Y La 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 X El 33 No está ahí Así que J.CX Ahí sale 55 Que pérdida Debe que ser 33 Soy J.CX33 Si te gustó este gameplay Dale like No play Si no te jodes con los impuestos Pulgar arriba Suscríbete Compártelo con tus amigos Y este 5 de 5 de que de que de que 5 de diciembre Estaré en la exposición De mi novela Juez Nocturno Una fantasía erótica Y luego voy a hacer La invitación más formal Aquí en San Juan No Nual Por si señor San Juan No Nual Este ha sido el gameplay Será Hasta la próxima Bye